Buen día compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación público en general, pueblo de México. Hoy se da el inicio a un programa de presentaciones y posicionamientos de una contrarreforma energética que no es de gran calado, es simple y sencillamente privatizadora y entreguista, que pese a lo publicitado no reflejará un gran bienestar social y económico en México y para desgracia de esto, pronto lo estaremos viviendo. Conocedores de los temas fiscales de presupuesto y deuda, corresponden con exclusividad a esta Cámara en el Congreso de la Unión. Podemos observar que dentro de la Ley de Ingresos de Hidrocarburos hay dos tratos con un marcaje severo, donde a Pemex, nuestra gran petrolera y paraestatal, la siguen sujetando y exprimiendo y sin embargo, a quienes vendrán a explotar nuestros hidrocarburos, les van a ofrecer un régimen fiscal laxo con el argumento de dar una visión de ser un país de grandes oportunidades. Qué manera de demostrar la clase de anfitriones para los negocios, mientras que en la pobreza e inseguridad sigue sumido nuestro pueblo mexicano. Se ofrece el petróleo y los recursos naturales al mejor postor, al señalar que al contratista se les hará una transmisión onerosa de los hidrocarburos extraídos, convirtiendo este tipo de contratos en verdaderas concesiones violatorias a la Constitución mexicana. Hoy quedará en la historia de nuestro país como el día más negro y de entrega por el PRI y el PAN. Hoy aprobará el PRI en que los mexicanos paguemos dos billones de pesos de pasivos laborales que disfrutaron los sinvergüenzas de la cúpula de Pemex y de los líderes sindicales. Hoy se está dotando de privilegios a las empresas y a los empresarios privados y nuevamente le dan un trato discriminatorio a Pemex. Se está aumentando la burocracia con los famosos órganos reguladores de los que el PRI y el PAN son juez y parte, donde algunos de los que hoy se desempeñan como legisladores y senadores, mañana serán los titulares de estos órganos. El desmantelamiento de Pemex lo conocemos perfectamente desde el transcurso de hace ya más de 10 años, que están tratando de vender hasta el último tornillo de petróleos mexicanos. Los pasivos laborales hoy le costarán a todos los mexicanos, mientras algunos fueron los que disfrutaron. La expropiación, que sigue siendo expropiación, compañeros, aunque le pongan el tema de ocupación de la tierra, ocupación temporal de la tierra. No es posible que a nuestros campesinos le den la limosna de 0.5 hasta 2%, sino hasta para dar propina, los mexicanos mínimo damos el 10%. Es una vergüenza que queramos pasar, como siempre, por encima de los derechos de los dueños de la tierra, de donde extraerán los hidrocarburos. Los ejidos y los propietarios, los ejidatarios, les estamos pidiendo que puedan asesorarse legalmente y que no dejen que les tomen el pelo y los engañen con esta pírrica cantidad que da vergüenza. La contaminación y el medio ambiente es otro tema que hoy también aquí se aprobará. Y en Tabasco, que somos el primer lugar en extracción de hidrocarburos en tierra, no tenemos un trato equitativo por lo que nosotros producimos. Sin embargo, sí nos estamos quedando con las catástrofes ecológicas. Sí nos estamos quedando con la muerte y el entierro de familias por un famoso tapón Grijalva, en el que benefició a algunos cuantos de empresas privadas, pero que mató a más de 40 familias y que ninguno de ustedes fue capaz de ir y de ver quiénes eran los que se habían quedado enterrados. Orgullosamente, el director de Pemex decía, estamos orgullosos del tapón Grijalva. Los tabasqueños estamos avergonzados de que un mexicano pueda expresarse de semejante forma. Que no habían despidos masivos. Más de 1.200 jóvenes profesionistas y expertos de petróleos mexicanos han sido despedidos en Ciudad del Carmen, Campeche y en Veracruz. Y lo peor, piden una oportunidad a las empresas a las que hoy se están concesionando y lo único que les dicen es para ellos, ingenieros petroleros y petroquímicos, que sólo existe de los niveles quinto para abajo, porque los demás ya están ocupados por los extranjeros que van a venir a quitarnos no sólo nuestro territorio y nuestro hidrocarburo, también nuestra economía, también el espacio que le corresponde a nuestros ingenieros y a nuestros trabajadores mexicanos. Nunca en la historia se había visto tanto cinismo en una sola intervención como lo que hace el diputado Camarillo el día de hoy. El triunfo cultural es vender al país, hacer de la venta petrolero un negocio. La bandera electoral, qué cínico es usted, es el pelele de esta reforma y a eso lo han enviado. Que se la coman, contestó usted. Eso quedará en la historia. Su respuesta a la población y a cada uno de los mexicanos que denuncia la entrega de nuestra soberanía energética. Santana se quedó corto con su expresión, señor. Hoy además nosotros, los de la izquierda, los del PRD, votaremos por congruencia en contra de este atraco a la nación, porque somos congruentes, porque hoy somos pueblo y somos parte del pueblo y somos voz del pueblo y los defenderemos siempre como pueblo. Es normal que tengan esa actitud, porque quien compra una silla, vende a su país. Eso ha hecho hoy Enrique Peña Nieto con cada uno de ustedes que le sigue el juego. Es cuanto.